Para Juan Gabriel, la serie Hasta que te conocí sobre su vida fue un sueño hecho realidad. Se hizo con su autorización, con su dirección y sin duda con su bendición. Pero llevarla a cabo fue un gran reto porque no fue fácil llevar una vida con tantos altos y bajos a la pantalla y tantas épocas y tantos éxitos. Vamos a ver cómo se realizó hasta que te conocí y para ello pasamos con Sofía Lachapel. Para Juan Gabriel, permitir que la historia de su vida fuera llevada a la pantalla significa tener que abrir su corazón al público. Y eso fue a lo que accedió cuando su amiga Mary Black, productora con la que había mantenido una amistad de más de 30 años, se le acercó con una propuesta que le había hecho Disney Latinoamérica. Me fui a visitarlo y le comenté que tenía un proyecto, que me habían hablado de un proyecto y que yo creía que ese proyecto era el proyecto de mi vida. Y él se me queda viendo y me dice, sí, ¿cuál es el proyecto de su vida? Le voy a hacer y contar la historia de su vida. Y así empezaron a hablar en detalle de los eventos que lo marcaron. Me dijo, vamos a comenzar del principio. Y empezó a contarme la historia de cómo se conocen sus padres, Gabriel y Victoria. ¿Y por qué era importante? Era importante plasmar de dónde sale este ser humano, ¿no? ¿Por qué es el ser humano que fue? No te vas a casar. Nada, empezamos a tener muchas sesiones de conversación, de entrevista, de conversar. Y nosotros teníamos una habilidad de conversar hasta muy altas horas de la noche. Todas las conversaciones fueron informales entre amigos, donde existen lágrimas y risas. Estas fueron grabadas y de ahí salieron los libretos. Nos metíamos en el estudio y nos poníamos a conversar y yo le preguntaba, él me contestaba, él me preguntaba, yo le contestaba. Eso de estar en el lugar que... En estos intercambios a puerta cerrada participó también el libretista y director de producción Leonardo Aranguibel. Tanto Mari como él aseguran que Juan Gabriel no tocó ni una sola coma o punto para cambiar lo que ya había dicho en la intimidad. Yo no quiero leer esos guiones. Ustedes son responsables de lo que están haciendo. Yo hice mi parte y les conté mi vida. Ustedes verán cómo la hacen. En lo que sí quiso involucrarse muy de cerca era en su pasión y su legado. Lo que sí se preocupó y esto sí, de hecho tuve muchas más reuniones con él para hablar de eso que para hablar de cualquier otra cosa era de su música. Quería asegurarte que las canciones que escogíamos para cada capítulo fueran las canciones adecuadas, que fuera la canción que podía describir o no alguna cosa que pasaba en el episodio. El divo de Juárez también prestó gran atención en la puesta en escena. Me describía el lugar donde nacieron sus padres, me describía la naturaleza, amaba México, amaba mucho México y entonces sabía exactamente todo. De que si estaba el río aquí, la casa aquí, el árbol allá, la mata de tamarindo por aquí. Se acordaba de muchos, muchos detalles. Estos detalles fueron esenciales a la hora de escoger los lugares de rodaje y aunque Juan Gabriel no estuvo presente en ninguna grabación, se sintió partícipe. Había una escena, ella agarraba y le tomaba una foto y le mandaba la foto por correo para que él la viera. Ay, qué emoción. Y síganme, manténgame para ver, para ser parte de eso. Entonces nos trasladábamos de locación a otra locación y tomaba fotos de la actriz, de la escena y se las volvió a mandar y estaba feliz. Una historia que comienza con la infancia del vivo de Juárez, su dura y difícil adolescencia, el abandono de su madre, el rechazo por ser diferente, el aislamiento mientras estuvo preso, capítulos que narran como un extraordinario talento, superó la pobreza, la traición y los prejuicios para convertirse en una gran estrella. Más de 3.000 actores siendo parte de esto, en más de 100 locaciones en México. Mary dice que ella estaba sentada al lado de su amigo Alberto cuando él vio por primera vez y como espectador la historia de su vida. Nos sentamos a ver la serie y lloró. El momento que sabía que iba a reaccionar de algo que sabía que le iba a provocar una reacción, lo miraba a ver qué hacía. Le preguntamos qué representa para ella esta producción. Es la razón de haber sido productora y de ser productora y es la razón por la que fui su amiga. Es el producto de mi vida. Luego de ver algunos capítulos, Juan Gabriel incluso le escribió un correo a Mary en donde compartía sus impresiones. Muy bonito y muy sentido diciéndome que moría 14 veces, porque todas las emociones las tenía una. Súper interesante. ¿Cómo se puede uno morir tanta vez? ¿Será que somos una constante transformación? Y final no hay. Abrázame que Dios te mora, pero el miedo a mi mundo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En el Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.